Bienvenidos a Urcari y su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Mauritania. Comenzamos. Número 1. Mauritania se llama así debido a la tribu de los Mauros, un grupo étnico bereber del norte de África. Del nombre de este grupo también viene el término moro o moreno. El nombre Mauritania sería utilizado durante varios milenios para referirse a la región norte del continente africano, pero después sería dado al actual país después de la ocupación francesa en la zona. El nombre perdura incluso ahora a más de 60 años de su independencia. Número 2. Este país tiene una superficie de más de un millón 30 mil kilómetros cuadrados. Una superficie similar a la de países como Bolivia o Egipto. Pese a ser un país enorme, la gran mayoría de su territorio está cubierto de zonas desérticas y por sus duras condiciones geográficas cerca del 90% de su población habitan al sur del país o a lo largo de sus costas. Número 3. Mauritania forma un puente geográfico y cultural entre los pueblos nómadas nativos del país, el Magreb del norte de África y la parte más occidental del África subsahariana. En partes de su actual territorio se asentaron estados como el Califato Almohade, el Imperio de Ghana, el Imperio Songkai, el Imperio de Malí, el Imperio Tuculor y finalmente el Imperio Francés. Número 4. Mauritania es uno de los pocos lugares en el mundo donde persisten en la actualidad los pueblos que practican el nomadismo. En sus tierras los nómadas habitan en el desierto y se dedican mayoritariamente a la agricultura, a la ganadería y al pequeño comercio. Número 5. En Mauritania se encuentra el desierto cálido más grande del mundo, el desierto del Sáhara, que cubre cerca del 75% de su territorio, por lo que Mauritania es uno de los países con la menor cubierta forestal en el planeta, pues tan solo el 0.3% de su territorio tiene bosques. Número 6. Mauritania posee más de 750 kilómetros de litoral en pleno océano atlántico. Sus aguas tienen la característica de ser una de las más ricas en pescado del mundo. A lo largo de sus costas habitan más de 600 especies clasificadas, de las que se pueden comercializar más de 200. Es por ello que la pesca es una de las principales actividades económicas del país. Número 7. Algunas tribus del país se caracterizan por tener parámetros de belleza inusualmente distintos a la mayoría de sociedades del mundo, pues en estas comunidades se cree que entre más gorda es una mujer, más hermosa es, mientras que a las mujeres delgadas se les avergüenza por serlo. Este estándar de belleza proviene de sus antepasados, que pensaban que una esposa obesa era un símbolo de la riqueza de un nombre. Número 8. En Mauritania se encuentra la estructura Richat, a veces denominado como el Ojo del Sáhara u Ojo de África. Vista desde el espacio, esta característica formación geológica circular mide 45 kilómetros de ancho. Pese a que a simple vista parece un cráter provocado por el impacto de un meteorito, se cree que su origen es geológico, y se trata de un domo anticlinal que fue erosionado con los años, dando como resultado esta fabulosa estructura. Número 9. A partir del año 1850, Francia obtuvo el control total del sur de Mauritania, y fue expandiéndose gradualmente en todo su territorio. En el año 1904, Mauritania se estableció como territorio colonial francés, y tras varias décadas después de obtener el autogobierno en 1958, Mauritania obtuvo la independencia total en el 1960. Número 10. El cementerio de barcos más grande del mundo se encuentra en Mauritania, cerca de la ciudad de Noadibú, la segunda más grande del país. Cientos de barcos que terminaron su vida útil han sido abandonados en las aguas poco profundas de la península, y mucha gente vive ahí mientras se dedica a desguasarlos y a rescatar todos los materiales que puedan obtener. Número 11. Mauritania está en el puesto 28 en superficie, sin embargo su población es de menos de 5 millones de habitantes. Esto le da al país una densidad de al menos 4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el quinto país menos poblado del planeta, y el segundo de África solo por detrás de Namibia. Su población es diversa, se cree que al menos el 30% es bereber, un 30% son mestizos y un 40% son negros. Número 12. En sus pocos años de existencia, Mauritania no ha tenido grandes conflictos internacionales con sus vecinos. Este país solo ha estado envuelto en la guerra del Sáhara Occidental, la guerra fronteriza entre Mauritania y Senegal, y la guerra contra la insurgencia yihadista en el Magreb. Número 13. Mauritania tiene uno de los trenes más largos del mundo. El tren de mineral de hierro o train du desert suele tener una longitud de 3 kilómetros cuando viaja desde las minas de mineral de hierro de Suérate hasta Noadibú y está compuesto por 200 vagones arrastrados por 4 locomotoras. El tren transporta principalmente hierro y piedras de distintas canteras del desierto. Número 14. La gastronomía de Mauritania tiene una base bereber e influencias tanto árabes como africanas, especialmente de la cocina marroquí y senegalesa. Se caracteriza por la abundancia de pescados y el respeto a las normas del Islam. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el mafé, el tíe budién, el mechoui, el couscous, la jarira, la bonaba, el tallín, el filete a la pimienta con coco, la tilapia frita y los dátiles. Número 15. Al menos el 99% de sus habitantes son musulmanes sunitas de la escuela maliquí, una de las ramas más flexibles del Islam. Sin embargo, la religión es un factor muy importante en Mauritania. De hecho, Mauritania es junto a Irán y Pakistán una de las tres repúblicas islámicas que existen en el mundo. Número 16. Noakchot es la capital de Mauritania. Su nombre probablemente deriva del bereber nahuacchut, que significa lugar de los vientos. Ubicada al occidente del territorio, frente a sus costas es la ciudad más poblada del país, con más de un millón y medio de habitantes. Número 17. Por su ubicación estratégica, Mauritania es conocida como la puerta de entrada al África Negra, pues hace de bisagra entre el mundo árabe del norte y la región al sur del Sáhara. De hecho, Mauritania es el último país de la región donde los ciudadanos de África Occidental no están obligados a pagar visado. Debido a esto, muchos de ellos parten desde Mauritania hacia las Islas Canarias, o intentan cruzar la frontera entre Marruecos y España de forma irregular. Número 18. Mauritania tiene una economía muy pequeña y poco desarrollada. La mayoría de sus habitantes depende de la agricultura, la ganadería y la pesca. Aunque posee vastos recursos naturales, estos solo se quedan en la élite política. El país tiene un PIB per cápita de tan solo 2.141 dólares, y en términos americanos, su economía es tan solo superior a la de países como Haití o Venezuela. Número 19. Mauritania es uno de los países más llanos del mundo. Con 276 metros de altitud en promedio, tiene una elevación similar a la de países como Alemania o Surinam. El punto más alto del país es el Monte Igil, que mide tan solo 915 metros. Número 20. La bandera de Mauritania tiene un fondo verde con una media luna, una estrella en el centro y bandas rojas en su parte superior e inferior. El verde, la estrella y la media luna son símbolos musulmanes tradicionales, y el rojo significa el derramamiento de sangre durante la lucha por su independencia de Francia. Antiguamente no tenía esas franjas rojas, pero fue modificada en el año 2017. Número 21. Mauritania es uno de los pocos países del mundo donde se aplica la ley sharia, lo que implica que su cuerpo institucional y normativo cumple con las normas de la ley islámica, en conjunto con el sistema legal francés. Por esta razón el consumo de alcohol y distintas drogas está prohibido, y la homosexualidad es un delito punible. También el vestirse de forma muy reveladora y el contacto físico entre parejas puede ser considerado ofensivo. Número 22. Mauritania es un país muy rico en recursos naturales, principalmente del sector de la minería, con grandes reservas de hierro, cobre y yeso, así como recursos petroleros. El 65% de sus exportaciones se componen de hierro, oro y cobre, y otro gran porcentaje son exportaciones de pescados, moluscos, crustáceos y derivados. Número 23. Su idioma oficial es el árabe estándar. Sin embargo, Francia dejó su legado en el país, ya que el francés está muy difundido, además de idiomas como el fula, el guolof y el soninque. El dialecto del árabe más usado es el hasaní, que es una variante del árabe magrebí, que compone un híbrido entre el árabe clásico y el bereber. Número 24. Aunque el país tiene una cultura muy diversa, existen muchos factores culturales en común que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, se quitan el calzado antes de entrar a los hogares, principalmente para no ensuciar las alfombras. La mano izquierda es considerada impura, y saludar o comer con ella es de mal gusto. La poligamia es una práctica común, y muchos de los matrimonios suelen estar arreglados. Número 25. Desde su independencia de Francia, Mauritania no ha logrado desarrollarse. Esto se debe a muchos factores, pero principalmente a que es una de las economías más reguladas del mundo. También tiene un alto índice de corrupción estatal. Es un país donde es bastante difícil hacer negocios y tiene uno de los índices de criminalidad más altos de África. Número 26. Ya que por la ley islámica el alcohol está prohibido, el té es un importante agente social. Se cree que un mauritano suele tomar de media nueve tés al día, principalmente un té verde muy concentrado con menta y mucha azúcar. Se sirve en vasos pequeños y lo tradicional es tomar tres tés de forma sucesiva. Se dice que el primer té es amargo como la vida, el segundo té es dulce como el amor y el tercero es suave como la muerte. Número 27. Se cree que en Mauritania existió la mítica ciudad de la Atlántida, ya que el filósofo griego Platón aseguró que era una isla más allá de las columnas de Hércules, de mayor tamaño que elibia con forma circular y que estaba dividida en círculos concéntricos, separados entre sí por franjas de agua. Esto coincide con la estructura de Richat, que hace miles de años era una isla cuando el Sahara era verde. Número 28. Como en la mayoría de países del Magreb, el fútbol es el deporte más popular y el que más aficionados posee. Aunque a nivel internacional no ha tenido mucho éxito, sus clubes de fútbol más exitosos en la actualidad son el FC Noadibú, el AS Garden Nacional y el ASC Police. Número 29. Mauritania se encuentra en el desierto del Sahara y la región del Sahel, por lo que tiene una fauna adaptada al duro clima árido y semiárido. Entre sus especies más representativas están los gerbos, los escorpiones, el dromedario, el hadax, la gacela d'Orcas, la foca monje del Mediterráneo, el zorro fennec, los gatos monteses, las liebres del cabo y el monopatas. Número 30. En Mauritania existen muchísimos sitios de una gran importancia natural, histórica o cultural, como el Parque Nacional Banco de Arguín, el monolito de Benamera, la estructura de Richat, el Parque Nacional de Aulink, la mezquita de Chingueti, el Museo Nacional de Mauritania o el yacimiento arqueológico Asogi. Y bueno, este ha sido el vídeo de Mauritania, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse, compartir y comentar este vídeo ya que eso me ayuda muchísimo. También quiero dar muchas gracias a los miembros del canal ya que su apoyo es muy importante para mí y sin más por añadir esto ha sido todo por ahora. Adiós.